Pues el día de hoy nos vamos a refrescar muchísimo Jerónimo va a llover no aparte de que va a llover familia pues tenemos tres raspados que le van a encantar pero se los voy a plantear con dos ópticas familia de que usted los coma en casa refresque su cuerpo le sirva como un hidratante natural pero también que comience su propio negocio le puedo garantizar que se sale con una maquinita de moler hielo a la puerta de su casa comienza a ofrecer los raspados y va a tener un ingreso adicional para su diario vivir porque esa es la intención de que todo vaya a su mando familiar vamos a ver los ingredientes adelante los ingredientes para el raspado de plátanos son 5 plátanos una taza de azúcar un limón una taza de leche condensada canela molida al gusto y hielos al gusto mire familia pues hay que buscar que los plátanos estén bien maduros si no encuentra plátanos maduros pues los pone normales porque el plátano maduro porque el plátano maduro tiene lógicamente más dulzor está bien rico y está bien dulcecito en esta ocasión teníamos tres plátanos maduros y dos plátanos normales entonces puede usted también combinarlos y todo como quiera le va a quedar deliciosamente ricos ahí están plátanos maduros y ahora voy a poner los plátanos que no están tan maduros que aquí están y va a ver qué cosa tan buena la leche condensada no va a calentar ni la canela la vamos a incluir eso se pone al final vea cómo voy a hacer esto vamos con una cuchara no se trata de que los plátanos queden molidos van troceados únicamente con una cucharita de esta manera en rebanadas pero gruesas para que no se nos deshagan ahí está listo ahora voy a vaciar el azúcar mi sartén está frío si voy a vaciar el azúcar y ahora voy a poner el jugo de limón el azúcar con el limón nos va a permitir a que los plátanos no se hagan de color oscuro que queden porque los plátanos cocidos pues tienden a hacerse de color oscuro entonces no se van a hacer de color oscuro y de esa manera el limón es el que nos ayuda pero a esto no lo voy a agarrar a vuelta y vuelta cheque usted el dato ahí está ahí los voy a dejar a que el azúcar queme tantito solito va a soltar como un juguito entonces voy a dejarlos tantitito a que el azúcar vaya quemando y ahorita nada más envuelvo una vez que comience a hervir la melaza está lista y deliciosa para comernos un raspado de plátano familia es exquisito porque hay que cocer el plátano porque si no lo cocemos se hace de color oscuro y no tiene un sabor tan rico a la hora que nosotros lo cocinamos pues vamos a tener la opción de que no se haga de color oscuro y tenga un sabor bien profundo a plátano pero le voy a decir cómo preparar el raspado porque la leche condensada no se huye ni la canela tampoco ahí va ahí va se fija cómo comienza a soltar como un juguito que el mismo plátano nos ayuda ahí vamos y algo que le estoy comprobando de qué manera tan rápida y tan rica se hacen estas melazas que no batallamos nada son jaleas dijimos que les íbamos a decir jaleas miren esto no lo meneo como si fueran frijoles lo meneo envolvente levanto con la cuchara y le doy vueltecita para que queden los pedazos de plátano ahí está y queda con un sabor a plátano riquísimo familia que a todo mundo nos va a encantar miren pues ya se cocinó ya está listo ya no lo tenemos que menear ni apachurrar ni nada ya quedó ahí únicamente lo dejamos de nueva cuenta enfriar y los plátanos así grandes los vamos a poner en nuestro raspado y es todo familia así de delicioso vamos a moler más hielo para hacernos ahora un raspado de plátano ¿no quieren uno muchachos? bueno pues ahorita les preparo listo muchachos Jerónimo que rico la verdad que si familia delicioso suculento y lo que le sigue chequen esto ahí vamos pero este todavía tiene un detalle de como lo vamos a preparar este sería el raspado ¿verdad? ahora lo que vamos a hacer es poner antes de poner la jalea del plátano vamos a poner leche condensada aquí está listo leche condensada al gusto y luego vamos a poner la jalea de plátano que está deliciosamente rica ahí vamos y luego la cereza vamos a poner la cereza y vamos a poner la hojita de menta que no puede faltarnos chequen el dato y listo ahí está el de plátano el de plátano se me olvidó miren se le pone tantita canelita molida en la parte de arriba entonces va a saber a plátano canela y leche condensada y queda maravillosamente rico ahí tiene una opción maravillosa que Dios me les acompañe recuerde las cosas no nacen se hacen a través de lo que pensamos de lo que sentimos y de lo que decimos así que vamos a construir cadenas de amor que edifiquen el mundo entero con nuestro caminar por esta vida les deseo lo mejor gracias por estos comentarios tan maravillosos que ustedes nos dejan que edifican nuestras vidas y de aquí para allá lo mismo mucho amor mucho cariño que se la pasen de lo mejor les amo bendiciones ¡Gracias por ver el video!